Mientras el presidente Clinton regresó a Massachusetts para reanudar sus vacaciones, el país se sigue moviendo al ritmo impuesto por su decisión del jueves. En lo diplomático, tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado han llamado a líderes mundiales para pedirles apoyo. Pero la Casa Blanca también busca apoyo interno. Tanto congresistas, senadores, como la mayoría de la población aprueban los ataques de Estados Unidos que para Washington marcan el inicio de esta guerra sin cuartel contra el terrorismo. Esta es una guerra desafortunada y creo que debemos entender la importancia de sostener operaciones. Todos queremos asegurar que tanto estadounidenses como otros inocentes no tengan que vivir sus vidas bajo la amenaza de aquellos que creen que atacar a inocentes es una forma de expresión política. Sin embargo, la amenaza continúa. Un vocero del disidente saudí, Osama Bin Laden, quien según Estados Unidos financiaba las supuestas bases terroristas atacadas, dijo a un periódico en Londres que el millonario está sano y salvo y citándolo dijo que el disidente saudí expresó que la batalla no ha comenzado y que responderá a los ataques con acciones y no con palabras. En los aeropuertos, edificios públicos, embajadas de Estados Unidos, se ha incrementado la seguridad mientras que el Departamento de Estado emitió una alerta a los estadounidenses que viajan por el mundo. No distingue entre civiles y militares. Todos son objetivos. La amenaza existe y debemos reconocerlo. Y existió el miércoles también. De la misma forma que reconocen el riesgo de una represalia, dejan abierta la posibilidad de más ataques estadounidenses. Sobre el resultado de la primera batalla de esta guerra no hay mayor información. Según dicen, el clima ha interferido con la señal del satélite, por lo que no han podido con exactitud conocer la magnitud de los daños.